Nuestra invitada de hoy que se llama Lourdes Álvarez estará diciendo yo he venido, es que Lourdes no sabe a dónde viene, ¿sabes? Lourdes está ahí como diciendo, yo a dónde vengo, ¿este qué programa es? Tú ya te estás preguntando tú a qué programa has venido, Lourdes. Bueno, una tertulia, ¿no? Sí, 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 entre otras cosas. Muy divertida, muy cercana. Sí, intentamos pasarlo bien, que es de lo que se trata, Lourdes. Bueno, pues vamos a decir que Lourdes Álvarez, voy a decir todo el título de lo que ella se ocupa y ahora hablamos, es Técnica de Educación para la Ciudadanía Global en la Organización No Gubernamental de Desarrollo Solidaridad Internacional de Andalucía. Esto así, en grande, parece como muy rimbombante, pero así, a pie de calle, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esta organización? Bueno, Solidaridad Internacional de Andalucía es una organización con solidas raíces en la comunidad autónoma. Ya este año cumplimos el 26 aniversario de la fundación y desde que iniciamos nuestra andadura es una organización que lucha contra la pobreza, contra todo tipo de desigualdades y contra la degradación del medioambiente, fundamentalmente. Entonces, ser Técnica de Educación para la Ciudadanía Global, bueno, ¿qué es? La organización tiene distintas áreas de actuación, cooperación para el desarrollo, acción humanitaria, formación e investigación. Y la otra pata de la mesa es, aparte del voluntariado y migraciones también, es Educación para el Desarrollo. Entonces, desde este área de Educación para el Desarrollo, nos encargamos un poquito de sensibilizar a la población en general y crear conciencia sobre todos estos temas, la realidad social y ambiental que nos preocupa. Lourdes, yo te he conocido a ti porque has venido recientemente a ofrecer unos cursos tanto en la UNED, ¿no? O en la UNED o en la UPO. No, en la UPO. En el Aula Abierta de Mayores. En el Aula Abierta de Mayores para la UPO, también al Centro de Día, ¿no? Al Centro de Participación Activa. Eso es. ¿Al Centro de Día qué, abuelo? Los viejos. ¿Ves? Porque tú sabes una cosa, Lourdes, que él no va al Centro de Día. Te lo va a explicar. ¿Por qué no va tu hija? Pues que no soy viejo. Porque allí van los viejos. ¿Entiendes? Pero pregúntale la edad que tiene. Pregúntale la edad que tiene. Y ahora, ¿cuánta edad crees tú que tiene él? Yo soy muy mala, ¿eh? Sí, pero más o menos qué edad crees que tiene. No sé, ¿qué edad? ¿70? Sí. ¿82 tiene? Y no va él al Centro de Día, ¿sabes? Entonces, por eso te lo digo. ¿Has estado en el Centro de Día? No, con esto te crees que este programa va a ser muy interesante y para una parte de la población más para otra. Porque, en definitiva, estás enfocándolo todo para personas mayores de 55. Ahora mismo es lo que has venido a hacer aquí, claro. O sea, el proyecto se llama, bueno, el título es muy largo, pero lo resumimos como Resiliencia 55.0, lo de 55.0 por la edad, porque está dirigido a personas mayores de 55 años, de cuatro provincias andaluzas. Ahora, si quieres, más adelante te cuento un poquito. Y eso es lo que me ha traído a Lebrija. Entonces, lo que hemos hecho en Lebrija y en otros municipios andaluces es intentar crear redes de apoyo mutuo entre personas mayores. O sea, hemos trabajado en distintos espacios formativos para mayores. En Lebrija hemos trabajado en el Centro de Participación Activa y en el Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo Olavide. ¿Qué hemos trabajado con ellos? ¿Con los mayores? Pues hemos trabajado en las temáticas, la misión y visión de la organización. Envejecimiento activista, movilización social de las personas mayores, temas de migraciones, interculturalidad, derechos humanos, equidad de género, sostenibilidad medioambiental. Todos esos temas los hemos trabajado con la población mayor. Y cuando comenta el compañero, el Centro de Participación de Mayores, los viejos, no. Bueno, siempre es algo que genera al principio mucha discusión porque, claro, yo llego a las aulas y digo, bueno, ¿qué es para vosotros ser mayor? ¿No? Para vosotros y vosotros ser mayor. Porque ser mayor depende de dónde lo miremos. Porque la Universidad Pablo Olavide, por ejemplo, para apuntarse a la Aula Abierta hay que tener mayor de 55 años. Y cuando yo era niña, una persona mayor de 55 años no era mi concepto de mayor. ¿No? Y de hecho ahora creo que ha cambiado muchísimo todo, de unos años a acá. Y bueno, ha cambiado la manera de concebir la vejez. La población mayor pone de manifiesto sus ganas de seguir en la brecha, como decimos nosotros, mayores siempre en la brecha, porque son personas muy activas. Y nosotros hablamos, de hecho, de envejecimiento activista. Porque es lo que me enseñan cuando llego a las aulas, ¿no? Las personas mayores me dan una lección de vida continua. Y bueno, ese es el trabajo que hemos hecho en la brecha y que hicimos también el año pasado, pero por tema de pandemia lo hicimos de manera online. Lo cierto y verdad es que tú ahora que estás hablando de eso, cuando te diriges a lo mayor, lo que era antes una persona mayor, lo que es ahora, no te digo yo, cuando el abuelo tenía, era joven y veía a una persona de 50 años, era un viejo, ¿verdad o no? Sí. Cuando tú tenías 20 años veía a una persona de 50, era un viejo. Cuando yo tenía 20 años veía a una persona de mi edad, veía a un viejo. Bueno, pero esta es una discusión eterna que tenemos. ¿A qué edad se empieza a ser mayor? Juan Antonio, tú lo sabes. Eso va en el espíritu. Que, 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 ahora en serio. ¿A qué edad consideramos que uno es mayor? Porque, claro, yo me considero una persona con una cierta edad. ¿Me considero mayor o no? Pues no lo sé. Es que me da igual. Es decir, afortunadamente tengo 58 años. No sé si me explico. Pues los he cumplido y los he vivido. El abuelo tiene 82. Afortunadamente está estupendo. ¿A qué edad se considera, tú dices, la UPO a partir de 55? Hay gente que a partir de 50. La tarjeta dorada a partir de 60. Es decir, hay muchas maneras de pensar a qué edad se es mayor. Bueno, como decía el compañero, yo creo que la edad es una cuestión mental, ¿no? Entonces, ponerle un cliché de un número a ser mayor es bastante relativo. Porque nuestro paso, nuestro trabajo con personas mayores en distintos espacios formativos en Andalucía, en varios años, no ahora mismo solamente, sino que llevamos ya varios años trabajando con el colectivo, nos ha enseñado que es que no hay un perfil. O sea, el perfil de persona mayor es muy heterogéneo, pero sí que comparten ese amor por la vida, esa vitalidad, esas ganas de seguir, independientemente que se hayan retirado o no de la vida activa, ¿no? Lo que es la vida productiva, porque hay muchas personas con 55 años que están todavía activas laboralmente. O sea, alumnado de la Universidad Pablo Olavide en el aula abierta, las clases las reciben por las tardes, porque hay mucha gente que todavía está al pie del cañón en algún negocio y demás. Entonces, ponerle un cliché a una edad a los mayores, a mí me cuesta mucho. Sí, la verdad es que no sabemos... Pero yo creo que ahí hay una cosa. Cuando tú, por ejemplo, yo hasta los 65 años estaba trabajando y tenía mi rutina, pero cuando tú ya te jubilas con tu edad, no antes, porque antes te jubilan también, ya parece que caes de desploma. Eso me pasó. Pero al tiempo, no tan poco tiempo, al año por ahí, ya yo me di cuenta, digo, como yo me meto en la casa y me siente en la terraza, yo creo que me quedo aquí. Entonces, yo siempre lo digo, la radio me hizo un bien estupendo, la radio Lebría, y subí otra vez. Pero cuando tú te jubilas de una rutina que tienes a sentarte ya en tu casa, que no tienes que ir a trabajar, es un palo gordísimo para muchos, por lo menos fue para mí. Hombre, entiendo que sí, pero en general nuestra experiencia cuando llegamos a las aulas, lo que nos transmiten las personas mayores es que cuando pensaban en la jubilación, la jubilación no es para nada lo que ellos pensaban, pensaban que iban a aburrirse, que no iban a tener nada que hacer, que iban a tener muchísimo tiempo libre, y todo lo contrario. O sea, dedican, bueno, su tiempo libre lo dedican bien a acciones formativas, al cuidado de los nietos y nietas, ¿no? Que hay muchos mayores que son, está clarísimo que son sustentadores familiares y denomizadores de la economía, pero en general las personas mayores lo que nos manifiestan es que no tienen tiempo para nada desde que se jubilaron, que pensaban que están disfrutando muchísimo de la vida, de otra manera, sin, digamos ya, sin obligaciones, sin prisa, que están viviendo la vida con muchísima más calma, más tranquilidad, pero que tienen el tiempo 100% ocupado y que les falta tiempo para todo lo que quieren hacer, porque se apuntan a un bombardeo, vamos. Yo creo que eso es una actitud ante la vida, le decía el abuelo, es verdad, hay mucha gente que se jubila y no sabe qué hacer, porque lo mismo lo que ha hecho es trabajar toda su vida y no sabe luego plantearse el ocio, o la vida, jubilado, el tiempo, no sabe qué hacer con su tiempo, pero yo creo que eso es una actitud también ante la vida, sentarse en el sofá, después senta con 70 y con 30. Nos decía el otro día, sin ir más lejos, ay, cuando vino este señor, verá, lo diré, sí, ¿cómo se llamaba? Luis, el hombre este que vino de la ONG, bueno, ¿sabe de lo que estamos aquí? Sí, el que vino de la última ONG que estuvo aquí con nosotros. De la última ONG que estuvo aquí, que están en Sevilla y que están pues atendiendo a tantos colectivos desfavorecidos, a niños y a mayores con riesgo de exclusión, y nos decía, hay adictos al sofá, hay niños que no tienen una, digamos, que no van al colegio o que no son, bueno, pues tratados como niños porque sus padres son adictos al sofá, y nos decía, entonces ya no se trata solo de la edad, que tú tengas 65 años no sepas qué hacer, ¿no? Con 65, con 70, con 80, como tú estás, sí, lo físico te respeta, si la salud te respeta está perfectamente, pero quiero decir, muchas veces es la actitud, ¿no? Hay gente que tiene 90 años y sigue estando... Yo creo que es lo principal, luego eso, que hace falta salud para poder ejercer, esa actitud y ese ánimo, ¿no? Pero que es fundamental eso, ¿no? Y al final yo creo que todos lo vemos, ¿no? Y el abuelo lo tenemos aquí delante con 82 años, pues hay gente con 82 o con 86 que se ven súper jóvenes porque tienen una vida súper activa y, como tú dices, gente muy joven, a lo mejor con tu edad, con 50 y pico, que sin embargo, bueno, pues no salen a lo mejor de casa o... Bueno, porque hay gente que tampoco es que no le gusta el ocio simplemente, ¿no? Pero que si es verdad que tienen una vida mucho más limitada en ese aspecto. Totalmente. O que se dedican a la casa y nada más. Sí, pero esto va un poco... Va en función de las actitudes de cada uno. Tenemos una... Para que veáis la media de España que ha ido creciendo, dependiendo, porque claro, es que no tenemos niños y la esperanza de vida es mucho más alta que hace tiempo. ¿Qué es la media de edad? A ti te queda mucho, ¿eh? Pues la media de edad en España... Tú estás en la mitad de la mitad. Tú estás en la mitad de la mitad. Totalmente. De 43 años. ¿Qué te parece? 43 años la media de edad. Esto indica, Lourdes, que lo que he dicho, que se tienen pocos niños y que la media de edad de España, o sea, que la esperanza de vida en España es muy alta. Sí, sí, tenemos una de las esperanzas de vida, de hecho, más altas de Europa, si no la más alta, y por contra una tasa de natalidad muy baja. Y al aumentarse... Digamos, esto es la pescadilla que se muere de la cola un poco, ¿no? Si hay mayor esperanza de vida, es cierto que también aumentan los horizontes de las personas mayores. Entonces, quizás estas acciones formativas lo que responden es un poquito a las demandas e intereses de los mayores. O sea, porque nosotros llevamos 26 años, digamos, de existencia, ¿no? Pero hace ya, desde 2005, empezamos proyectos pilotos con mayores y nuestra experiencia nos ha dicho que es que los mayores demandaban tener esos espacios formativos que a lo mejor sí que tenían los adolescentes o personas adultas, pero más jóvenes, ¿no? Porque estos temas sociales y medioambientales a lo mejor no se trataban tanto con mayores. Y nuestra experiencia nos está diciendo que es que lo demandan, demandan estar en espacios de participación y demandan estar activos y activas, ¿no? Lo que sí está claro es que, pues lo has dicho, ¿no? Con esa media de edad de 43 años, o sea, ahí hay un futuro. El negocio del futuro está claro que son las personas mayores. O sea, eso se está viendo ya. Digo, ya estamos hablando de un punto de vista más lucrativo y todo eso. Los negocios que se monten, fundamentalmente todo lo que sea al envejecimiento va a tener mucha vida. Y el otro día cuando salió ese artículo sobre la media de edad de España, decían que dentro de X años, o sea, claro, va a haber un nivel de pensionistas que el sistema casi que va a ser muy complicado. Esto lo venimos hablando siempre, que se van a acabar las pensiones, abuelo. Eso ya lo venimos hablando siempre, pero es verdad que va a haber un momento en el que sea mucho mayor el nivel de pensionistas que el de nivel de población activa cotizando, con lo cual se generan muchas dudas para el futuro, ¿no? O sea, que va a ser un poco más insostenible que ahora, evidentemente. Bueno, el tema de las pensiones es un tema que sale siempre. Todos los años. Y en las formaciones... Eso, siempre sale, porque me imagino que eso les preocupará a las personas. Les preocupa y, bueno, me insisten en la necesidad de blindar las pensiones, porque, bueno, los espacios formativos son espacios de debate abiertos, donde escuchamos, bueno, las personas mayores que asisten a los cursos opinan libremente, pero sí que demandan, se blinden las pensiones, independientemente de haya esta tasa de natalidad o esta otra, que haya una garantía, ¿no?, de que estamos cotizando y que tendremos derecho a una pensión. Hoy justo he visto que tenéis una concentración, creo, todos los lunes. Todos los lunes, ¿no?, aquí en Plaza de España. Y sí, sí, es una realidad que sale cuando hablamos de movilización social, el tema de las pensiones, la plataforma andaluza, sevillana en defensa de las pensiones públicas, sale siempre mucho a la palestra, porque es un tema que les preocupa mucho. De hecho, bueno, estuvimos viendo la semana pasada, que estuvo aquí Secundina, compañera, y que hemos hecho un taller de radio con los mayores, hemos grabado una pequeña pieza, una cuña, con sus demandas y reivindicaciones, y ese tema de las pensiones siempre está presente, al igual que están otros muchos, como el cuidado, ¿no?, el tema de los cuidados que se sienten muchísimas veces, digamos, desprotegidos, porque a medida que la población envejece, es cierto que somos más propensos y propensas a tener enfermedades, ¿no?, y a necesitar a lo mejor el apoyo o el cuido de otra persona. Esos son un poquito los temas que más nos demandan. Pues ahora mismo te iba a pedir que usted, espera, sí. Espérate, digo, pero también se habla en esa reunión que hacen ustedes con los mayores, también se habla del exceso en la vejez. Se habla de todo, o sea, porque, bueno, o sea, de manera directa, no, nosotros hablamos, por ejemplo, el primer tema de envejecimiento activista y movilización social de las personas mayores lo dedicamos fundamentalmente a deconstruir y a combatir falsos mitos que existen en la vejez, ¿no?, como que a medida que cumplimos años, pues, se reduce el interés que tenemos por la vida, el tema de la sexualidad también se pone de manifiesto. Entonces, hacemos ahí una dinámica como del semáforo, donde los mayores manifiestan si están disconformes o conformes con las afirmaciones que yo lanzo, que no son afirmaciones que yo diga, sino que se escuchan en la calle, ¿no?, y que las oímos frecuentemente. Y la verdad que se genera un debate muy enriquecedor porque se revelan, ¿no?, ante ese tipo de afirmaciones, como ha dicho el abuelo, que no sé el nombre, el nombre... El abuelo. El abuelo. El abuelo. Es como el frutero de siete vidas. No tenía nombre, pues el abuelo tampoco. Se llama Manuel, pero tú dile el abuelo, porque si le llama Manuel lo mismo no te contesta. Bueno, pues eso, es que siempre ese tipo de afirmaciones salen y las personas mayores se manifiestan, se revelan ante ellas, porque están disconformes. ¿Y cuál es la respuesta? Eso te iba a decir, cuando le hablas de sexo, ¿les das vergüenza? ¿No quieren hablar del tema? No, o sea, no se habla exactamente de sexo, sino la afirmación, pues por regla general dicen que, bueno, que siguen manteniendo una vida activa, pero de manera diferente, ¿no? Que la viven de otra manera, viven la sexualidad de otra manera, al igual que, como decía al principio, pues viven la jubilación, la jubilación implica que estén más tranquilos y tranquilas, aunque tengan muchísimas cosas que hacer, ¿no?, que no tienen ya esa presión. Cuando se habla, se vive el sexo de manera diferente, hombre, es que yo con 20 años iba a la feria a las 4 de la tarde y me recogía a las 8 de la mañana y no había problema, ¿es verdad? Ahora no puedes. Ahora no, evidentemente, si voy un día a la feria a las 4 de la tarde y vuelvo a las 8 de la mañana, me paso... Ya no vamos a la feria. Tú antes podías cargar un palé de no sé cuántos kilos el que esté de esto y ahora, pues evidentemente, pues todo... Pero vamos, que he conocido perfiles súper diversos porque aquí en Lebrija... Hombre, tampoco voy a nombrar a personas en particular, pero cuando habéis tenido las corraleras, por ejemplo, personas que me decían, que eso no lo aguanto ni yo, o sea, que habían salido... He estado cantando hasta las 5 de la mañana y me han tenido que echar... No, no, te tumban. Me han tenido que echar del bar. Si habla con las corraleras, te tumban. Me han tenido que echar del bar y yo digo, Dios mío, y que has estado así el viernes, el sábado, dice, todos los días. Digo, pues mira, pues mientras que tengas salud, pues aprovecha y disfruta y ya está. Te tumban, abuelo. ¿Qué le pasaba a la Inés el otro día en el potaje? Que la Inés dice, porque ya nos vamos, dice la Inés. Hombre, son las 4 de la mañana, Inés. Pues ya nos vamos, pues sí, ya nos vamos. Es decir, que sí, pero que todo con la edad, lógicamente, va... Bueno, ahora... María, por terminar, ahora que tengo aquí la tabla esta de los países con la media de edad, que somos el duodécimo país del mundo con esa media... ¿Quién tiene la media de edad más alta, chiquillo, que nosotros? Japón. Hoy los japoneses, pero porque somos aburridos, niños. Es que los japoneses no hacen nada en la vida. Van a trabajar, vuelven, descansan, vuelven, descansan. No, es que, darte cuenta, los japoneses, bueno, de vez en cuando vienen a la Bienal de Sevilla. Pero ya está, ya está. Sí, porque tú vas a la Bienal de Sevilla y más de la mitad del público son japoneses. La vida de Japón, ¿cómo te la imaginas? Aburría, ¿no? Me la imagino aburría, me la imagino aburría. Lo mismo no lo son. Me imagino que se divertirán también. Hombre, lo que le gusta al flamenco, que allí va un flamenco. Allí vamos nosotros y ganamos ya el sueldo del año, niños, es verdad. Japón, entonces, la primera. Y la segunda, ya es que, mira, me ha picado. Alemania. ¡Ay, Alemania! Várgame el señor. Aburro que los alemanes viven más que nosotros, pero eso como base es... De verdad me quedo muerta, ¿eh, Lourdes? Alemania. Pero está diciendo la media de edad. La media de edad. La media de edad. Ah, la media de edad. No, los alemanes, claro, que son más mayores que nosotros. No, pues en Alemania la esperanza de vida es un añito por debajo nuestro. Pero en la esperanza de vida ¿quiénes son los máximos? Mira, en esperanza de vida, por lo que estoy viendo aquí, la máxima parece que son, porque no está ordenado, parece que son los 85 años y es Hong Kong. Hong Kong, vamos. 85 años, cuida los asiáticos, abuelo. 84, Japón. Ni se aburre, ni nada. Y nosotros 82 años. Claro. De los más altos de esperanza de vida. Pero más alta entre mujeres que hombres. Claro, 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 claro. Eso es, mira, más alta entre los hombres que las mujeres. Eso es para todos los que sois creyentes en Dios, que Dios es justo. No decís mucho que Dios es justo, que yo a veces tengo mis dudas, pero bueno, no pases que vivan las mujeres un poquito más que los hombres, por Dios, abuelos de toda la vida. Un poquito más. Y es la palabra justa que dicen las mujeres. Me quiero morir antes que mi marido. Mi marido antes que mi marido. Sí, eso lo dicen, eso lo dicen. Eso lo dicen. Y a otras dicen, mi marido está en el cielo y yo en la gloria. También lo dicen. Vamos, de hecho, en nuestras formaciones, el 90% son mujeres. Son mujeres, claro. O sea, en el centro de participación activa, el perfil de hombre, dicho por el personal responsable del centro, los hombres acuden para jugar al dominó, al billar y demás, pero para todos los talleres, mujeres. No tengo la menos dudas, vamos. Ibas a terminar de comentar algo. Sí, que digo por curiosidad, voy a ver dónde la esperanza de vida pues es más corta, ¿no? Ya no la esperanza de vida sino la media de edad donde hay más gente joven y claro, y al hilo de que, bueno, también desde la ONG trabajáis por la pobreza, ¿no? Son precisamente, claro, los países pobres donde está esa media más baja porque al final mueren mucho antes la mayoría de personas. Vemos que el país con una media de edad de 14 años es Niger, por ejemplo. Sigue Uganda, Angola, Malí, Chad, Congo, todos los países africanos. Bueno, en general nosotros preferimos hablar antes que países pobres, países empobrecidos. Ahí como hay una polarización, países enriquecidos y países empobrecidos porque, digamos, esos países que han mencionado no son pobres en recursos, para nada, son muy ricos, ¿no? Lo que nos tenemos que plantear porque tienen ese índice de pobreza tan extremo y tan alto. Bueno, vamos a hablar ahora del programa, pero cuéntame, en Lebrija, ¿cómo te ha ido? O sea, tú me dices, 90% de mujeres, estoy convencida, pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué habéis hecho en los dos sitios? ¿Cosas distintas o igual? Bueno, hemos hecho, es el mismo curso, pero adaptado al perfil del centro porque no tiene nada que ver el alumnado que acude a un centro de participación activa para mayores que quizás, no necesariamente, pero bueno, se tiene, se entiende que es un perfil socioeducativo más bajo que aquellas personas que acuden a la aula abierta de mayores de la universidad. Yo, el alumnado del aula abierta, para mí, la experiencia de Lebrija ha sido estupenda, o sea, hoy es como mi último día entrecomillado porque espero volver por aquí, la verdad, y yo me he sentido súper querida porque al alumnado de la universidad Pablo Lavide, yo lo conocí el año pasado, aparte de ese alumnado, a través del ordenador por un curso que hicimos digital y la respuesta ha sido estupenda. O sea, por un lado, en el aula abierta, la gente que me ha conocido en persona les ha dado mucha alegría, además, han sido unos debates muy enriquecedores porque es verdad que son temas que ellos no tratan habitualmente en sus cursos, entonces, y siempre son temas que se tratan, no solo voy yo al aula, sino que voy acompañada de colectivos locales, por ejemplo, en el caso de Lebrija, para tratar medioambiente, me ha acompañado La Simiente, la Asociación La Simiente, Lebrija, para el tema de equidad de género me han acompañado las compañeras del foro social también, en fin, que hemos venido siempre acompañados de colectivos locales, que eso quizás acercaba mucho más la temática al alumnado, y en el Centro de Participación Activa era la primera experiencia en un CPA, porque en otras provincias andaluzas he estado en centros de adultos, y la acogida también ha sido muy buena, gente, bueno, muy implicada, en los debates, eso ha habido muchísimo diálogo, y la verdad que la experiencia ha sido muy satisfactoria, o sea, yo la califico de 10, vamos. Tú me decías, de ese colectivo que han estado el 90% de las mujeres, efectivamente, pero esto es, digamos, una norma, ¿se podría hacer general a la respuesta que estáis teniendo en otras ciudades? Sí, en los programas para mayores es extensivo, o sea, el proyecto llega a Lebrija, llega a Málaga Capital, llega a Isla Cristina, en Huelva, y a Andújar, en Jaén, y el perfil de cualquier centro de adultos, de cualquier aula de mayores universitaria, o de cualquier centro de participación activa, no te puedo decir un porcentaje así a ciencia cierta, pero por encima del 80% seguro, porque en todos los grupos, incluso el año pasado, siempre tenemos, hay algún hombre presente, pero a lo mejor de grupos de 25 personas hay dos hombres, o hay tres, como mucho, a lo sumo, siempre mayoritariamente son mujeres. Todavía hay ese segmento ahí de la población en hombres que no consideran atractivo apuntarse a ningún tipo de iniciativa de estas características, ¿no? Puede ser que no consideran atractivo apuntarse a talleres, en fin, hay muchos roles de género. Nosotros venimos a los centros y estamos con el grupo un par de horas y se quedan como muy cortas, ¿no? Porque son temas que generan tanto, tantísimo debate que ellos mismos nos generan un curso específico en la materia para poder tener más tiempo para debatir, para hablar y discutir y demás. Yo creo que además eso tiene que ser hablando de los hombres y las mujeres, ¿no? Y la barrera de la vergüenza también, ¿no? Que ya me imagino que cuando se encontráis a esas personas en el centro de participación activa y en el aula abierta son personas que desde luego que lo han superado. Pero hay muchísima gente que no se atreve, ¿no? A acudir a esos centros, a acudir al aula abierta porque les da como vergüenza, no sé si es la palabra, pero hay muchas personas que les cuesta. Les cuesta, pero quizás incluso las personas que acuden, como tú comentas, no necesariamente han superado, ¿sabes? Porque cuando se trabaja el tema te das cuenta que muchas de estas personas viven todavía ancladas en pensamientos y en mentalidades que, bueno, que no, ¿no? Y hay que intentar, pero es cierto que, hombre, tú no puedes llegar a un aula y trabajar con una persona de 80 años, por ejemplo, e intentar cambiar el imaginario en dos segundos, eso es imposible. Tampoco es mi objetivo, ¿no? Es un poquito que se generan una serie de dinámicas y discusiones que lo que persiguen es al menos que piensen y que se cuestionen todos esos roles que han normalizado durante tanto tiempo, ¿no? Y que el que lo tengamos normalizado no significa que sean correctos, ¿no? Entonces, un poquito es lo que nos encontramos. Pero quizá la reticencia de los hombres apuntarse a talleres, bueno, puede ser. O sea, siempre nos dicen que los hombres son más propensos a actividades más de ocio que actividades formativas, ¿no? En este tipo de centros. Pero, bueno, parece que es una tónica dominante. Yo no solo creo que sea a nivel andaluz, vamos, creo que es en cualquier... Claro, y se ve incluso creo que la población joven, ¿no? Que al final, si no me equivoco, también, aparte de que creo que hay más mujeres que hombres, pero, por ejemplo, de la gente de mi edad universitaria, hay más adolescentes y más mujeres en la universidad que hombres. Sí, sí, hay más mujeres universitarias, pero es cierto que a día de hoy, aunque los roles de género siguen estando sobre la mesa, pero ya no hay ningún segmento que sea exclusivo de hombres o de mujeres, Sigue habiendo sectores más feminizados y masculinizados, como se puede observar a lo mejor en formación profesional, ¿no? Que uno va a un aula, a una clase de automoción y es muy raro que tú te encuentres en ese aula una chica, pero a la inversa, uno va a un ciclo formativo de cuidados y dependencia infantil y es raro que te encuentres a un chico. Entonces, ese tipo de cosas sí que siguen estando, pero bueno, la finalidad un poco de los talleres es desmontar y combatir todos esos roles y estereotipos de género, ¿no? Hablando de roles, me contaban el otro día una anécdota de una discusión que habían tenido entre una madre y una hija que se había separado, la señora tiene 80 años y se ha separado su hijo que tiene 50 años y se ha quedado en su casa solo y esta señora manda a la hija a que le limpie al hermano, a que le friega al hermano y entonces le dice a ella que no, que no va a ir. Y han tenido una discusión ahí porque la madre le chantajeaba, le decía, no te da lástima, no te da lástima que ahora cómo va a vivir él, o sea, ¿quién va a fregar? ¿Quién va a limpiar? Porque aprenda que está en la edad, ¿no? Entonces, estas cosas, claro, yo decía, es que es muy difícil hacerle ver a una señora de 50 años que le ha puesto desde que ha nacido su hijo la ropa, los calcetines, la comida, la ha planchado, la ha fregado, que ese señor con 50 años puede perfectamente aprender a fregar, aprender, si no lo ha hecho estando casado, ahora que tiene la oportunidad, que no hay nada, algo más, pero ese es el eterno debate, Lourdes. Hombre, el eterno debate siempre es qué es lo innato y qué es lo adquirido, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando estamos en el aula insistimos en que es que innato no es nada, o sea, lo único que no puede hacer un hombre frente a una mujer es amamantar y de momento, a día de día, desde luego, dar a luz, Pero que quitando, si una mujer, por ejemplo, renuncia o no quiere o no puede dar el pecho, el padre está perfectamente capacitado para dar un biberón, o sea, eso no hay... Y nos encontramos en las aulas de todo, María, o sea, nos encontramos mujeres que se han revelado y que se han revelado que se revelaron hace 50 años, que era aún más sonante que ahora, ¿no? Otras que siguen ancladas en esas viejas mentalidades y, bueno, hombres, es que el tema de género también, lo problemático es que cuando se dan datos, porque se dan datos, o sea, vienen los colectivos al aula y dan datos reales, ¿no? Los datos no analizan casos particulares, o sea, cuando se está hablando de la brecha salarial o se está hablando de los roles de género, yo en ningún momento, ni yo ni otra compañera de la organización, estamos juzgando hogares a nivel personal, pero es verdad que el alumnado tiende a llevárselo a su terreno, ¿no? Y te dicen, pues mi empresa, yo nunca, nunca hubo diferenciación salarial. Bueno, yo no estoy diciendo que en tu empresa, pero que es un hecho, que es un hecho objetivo que pasa y pasa mucho en España, que es una ilegalidad, lo es, pero pasa. O gente que te dice, es que yo en mi casa, en mi casa hemos cocinado, yo, mi mujer, bueno, no estoy valorando tu casa, pero la realidad es que la mujer sigue todavía en el siglo XXI jugando ese rol reproductivo y el hombre jugando el rol reproductivo, ¿no? Entonces eso sigue presente. Son sesiones, vamos, muy candentes y que generan un debate importante. ¿A que yo cocino bien, abuelo? Tú es que no cocinas. Directamente. Directamente. Y usted en una amiga que dice, no diga más por la tele que no te gusta cocinar, digo, pero si no me gusta cocinar, pues ya después, no lo diga más por la tele, digo, o sea, que yo voy a tener que decir que a mí me gusta cocinar, no me gusta cocinar, procuro cocinar lo mínimo. Que hoy voy a comer una ensalada de legumbres, que mi hijo galletano dice que eso es lo que hay de comer hoy. Pues eso es lo que se come. ¿Quién soy yo para llevarle la contraria al niño? Pero, por ejemplo, yo que no sé cocinar nada. Pero no sabes por qué. Ella ha dicho, lo innato lo ha adquirido, no sabes por qué no te ha hecho falta, porque no te han dicho ponte aquí y ya está. Mira cómo yo he enseñado a mis hijos que se puede perfectamente sobrevivir sin una madre y sin un padre. Pueden cocinar perfectamente, abuelo. Yo no he hecho nada. Era eso o morían de hambre. Era eso o morían de hambre, efectivamente. Si yo me he ido o he vuelto, que yo no les voy a dejar la comida esa para hoy, porque mañana para esto no, no pasa nada. Pero además, vuelvo a repetirlo muchas veces, Lourdes, si es que la oportunidad que tiene la juventud o la gente de mi edad ahora es que antes yo, mi madre me tenía que decir cómo era y lo tenía que apuntar yo paso por paso tal y échale tal y yo apuntadito todo. Y ahora tú te metes en el YouTube y tú sabes cocinar mejor. Mejor que yo cocina. Y está todo. Mejor que yo. Y Antonio igual, porque si esto se aprende. Bueno, él en el confinamiento ha aprendido a freír un huevo. Pero ¿cómo lo freías? Dilo, dilo. Yo lo freía desde lejos. Pero plancha, plancha muy bien. Pero plancha, plancha muy bien. Y limpia, limpia mucho. Sí, limpia no es que te ganes. Bueno, coge la fregona porque hay que hacer... Pues mira, hay gente que... ¿Es que no es algo innato? Pues mira, hay gente que piensa que para coger la fregona tienen que estudiar. Pues no, ¿a que no? Pues no. Hay que tener voluntad de coger la fregona. Le he hecho un poquito de cosa que huela y te diría limpia. Ya está, no pasa nada. Pero hay gente que no se le ocurre que piensa que eso es... que es que la mujer nació con el palo aquí en la mano y entonces pues lo tiene que hacer. Yo lo pegozo los polvos. ¿Qué polvo, abuelo? A mí no me líes. Limpia el polvo, eh. Hombre, eso yo te he visto. Yo te he visto. O los polvos de la lavadora, como tú dices. Bueno, pues estamos hablando de ese envejecimiento de los roles de género de muchas cosas. Pero como tú bien has dicho, es que estaba mirando aquí, desde luego, el programa es amplísimo, ¿no? En el que estáis trabajando. Pero antes de irnos a otro lado, el taller de radio, ¿qué tal? Con mis compañeros Secundina y Chema, los que le mando. Bueno, mis compañeros de hace... Hace tiempo. Unos pocos de años, ¿no? Bueno, pues imagínate. Hace, si no hace 40, hace 38 años. ¿Ya has visto el carnet tú de Cheva, que tenía pelo ahí y todo? O sea, Segundina y Chema, ellos dos estuvieron aquí, se fueron de aquí a Radio Nacional, allí han echado su vida laboral, se han jubilado los dos, están estupendo los dos. Y ha sido eso, decir, voy a Lebrija. Y te dijeron, hombre, Lebrija, ¿no? Claro, bueno, el taller de radio, el curso de residencia 55.0, consta de cinco sesiones temáticas, de los temas que he mencionado antes, y la última sesión es una sesión práctica. Inicialmente pensamos en la radio, ¿por qué? Porque las personas mayores, es verdad que están muy familiarizadas con la radio, mucho más que con la tele. De hecho, en nuestros talleres nos insisten, yo escucho la radio todos los días desde que me levanto la enciendo, ¿no? Y bueno, un taller de radio con las limitaciones, ¿no? Porque estamos en un aula o en el caso del CPA, que ni siquiera es un aula, que es un espacio habilitado para que se den unos talleres, pero no es, por supuesto, un estudio de grabación. Entonces, lo que hemos hecho, que, bueno, aprovechándonos de los nuevos dispositivos móviles que permiten grabar notas de voz y de voz, en el transcurso con las formaciones, con la gente que ha venido a nuestras formaciones al principio de los talleres, grabamos siempre notas de voz donde ellos nos reflejaran sus inquietudes, sus demandas, reivindicaciones, cómo estaban viviendo su jubilación y qué era para ellos y ellas ser mayores, ¿no? Entonces, esos cortes, esos pequeños cortes, pues ya la compañera Secundina en casa con un programita en ordenador, de libre descarga y demás, lo montaba y ponía una música en el caso de Lebrija, la verdad que ha venido estupendamente porque lo hemos acompañado de las sevillanas corraleras tanto de entrada como de cierre, sevillanas, en el caso de la Universidad de Palo de la Vida que han cantado a los propios alumnados, o sea que la compañera, bueno, desde aquí le mando un saludo a Ana Zambrano porque ella misma un día dice que yo te lo canto y yo te lo canto en directo y esto es lo que va a entrar y hemos hecho ese taller y la verdad que ha resultado muy interesante, han aprendido un poquito cómo funcionan las pistas de audio, Secundina les mostraba, pues mira, las pistas son líneas, esta encima de otra, aquí por encima el sonido, por encima vuestras voces y ha sido muy interesante y bueno, está terminando de montar las propias radios locales de los distintos municipios con los que hemos trabajado las difundan, no de una sola vez porque es verdad que han quedado piezas larguitas para no restar protagonismo a nadie porque todo el mundo que había participado queremos que tenga un sitio en esta pieza de radio pero poquito a poco que se vayan difundiendo en el caso de Lebrija, bueno, las personas mayores de Lebrija qué sienten, qué demandan, qué reivindican, pues esto y se les dé publicidad y se promocione eso, ¿no? Y en el centro de día también le habéis hecho también le habéis hecho en el centro de día igual, con muchas más limitaciones porque allí no contábamos ni con proyectos ni altavoces pero bueno, pero la verdad que ha estado muy interesante porque al igual que el abuelo dice que tiene 80, ¿no? 82, 82, 82, pues una compañera en el CPA que tenía 82 años estupendísimamente y ella entregadísima grabando pues yo reivindico esto, demando esto, que he hecho en falta también. Muchas veces, una de las cosas que más también hemos demandado de ellos es que nos manifestasen que estaban en falta de la sociedad con la edad que tenían, ¿no? Que muchas nos han manifestado puesto en falta la falta de humanidad, la falta de solidaridad. Se está perdiendo mucho esa cercanía de antaño de cuando uno iba al vecino y le pedía la hierba buena o no, que ahora falta ese contacto humano con todas las redes sociales que es verdad que una de las cosas también que nos hemos dado cuenta en los cursos, como los mayores, o sea, ese deseo, ese aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida que en el Centro de Participación Activa se ofertan cursos para aprender a manejar el móvil, el WhatsApp, para compartir vídeos y son los cursos con más aceptación, o sea, porque los mayores no se cansan de aprender y no renuncian y se reciclan una y otra vez, ¿no? y en el Centro de Participación Activa también ha tenido muy buen resultado el taller de radio, la verdad. Estoy de acuerdo en lo que dices en la parte esa de cómo las personas mayores pueden aprender a utilizar el móvil porque hay gente que dice no, yo lo único que sé es llamar y hay otra gente que sabe absolutamente de todo pero es que yo no lo sabía yo he tenido que aprenderlo también. Yo no hago nada. Pero porque tú te niegas. Yo lo cojo y ya está, es que no se llama tampoco. pero porque te niegas o es que crees de verdad que yo he nacido sabiendo yo me he tenido que adaptar igual porque a lo mejor vuestra generación ya era como que estaba ahí pero en mi generación yo he tenido que aprender o sea que yo hace 20 años no era la historia como ahora he tenido que aprender a hacer radio de nuevo a hacer televisión de nuevo y a utilizar las tecnologías porque no sabían, no estaban en nuestra si un día traemos a Secundina nos contará cómo ella empezó montando las cintas por ejemplo. Lo contaba, lo contaba en los talleres para que vieran los mayores que esa capacidad de adaptación es extensiva a todas las profesiones o sea que ella se ha sentido también abrumada cuando llegaba y que hasta última hora en el caso de Secundina ella pone un poco cuenta las dos versiones su experiencia personal que ella siempre ha estado dispuesta a aprender pero también menciona una compañera que dos meses antes de jubilarse tenía que implementar un nuevo sistema y ella dijo no, estoy cansada y no quiero hacerlo. Secundina sintió pena y le dio tristeza un poco y esta persona ¿por qué no quiere? Pero bueno, también es respetable. Claro, evidentemente. Pero en general sí, Secundina cuenta todo, todas las fases por las que ha pasado y bueno, como desde luego la radio ha cambiado con las nuevas tecnologías pues muchísimo y que ahora se hace un directo desde cualquier sitio. Con un móvil ya puedes contarlo absolutamente todo pero ha cambiado los medios de comunicación ha cambiado la medicina es decir, un médico que estudiar hace 20 años ha tenido que estudiar ya otra carrera porque ya la aplicación de la nocturía en la medicina y le puedo dar un palo fuerte a Rogelio Durán ¿sí? ¿por qué? Porque me pone yo no sabía cuando pasó de la radio al ordenador a lo digital pues yo estaba allí pegado había uno que me lo hacía pero me pongo con Rogelio y Rogelio no vea que eres torpe que no sé qué cuánto mira Rogelio me está tomando por culo porque de verdad no voy a aprender contigo porque es que va muy rápido dice que soy torpe ese es un maestro malo claro pero es que al mundo no sirve yo no tengo paciencia no los jóvenes no tenéis paciencia en general o sea no tenéis paciencia entonces yo le digo a ver explicármelo como si fuese yo pero o sea de verdad de un coeficiente cero entonces me lo apunto yo además yo aprendí así a manejar yo qué sé el Wordpress por ejemplo pues venga explícamelo tal cual todo lo que vaya pasando yo lo voy haciendo al final todo es práctica pues ya lo haces pestañeas y lo haces o sea pero todo es práctica todos hemos tenido que aprender algo ¿no? hombre nadie nace sabiendo ¿no? entonces lo que hay que tener es voluntad claro pues Lebrija buena respuesta porque yo le decía el otro día a mi amiga secundina a ver si me está dorando la pírdura me está diciendo tú y ella que no que no que lo de Lebrija te lo digo yo estupendo estupendo además que nos han recibido de manera muy calurosa que no yo personalmente me he sentido súper querida y que venía he venido aquí en tiempos de calores en estas semanas de calores y además en el aula abierta que las clases eran a las 5 de la tarde y me decía la gente ay yo he venido he venido por ti he venido por ti porque yo decía esta muchacha es de Sevilla que viene con las calores yo como la había dejado aquí sola ¿no? y la verdad que sí que me he sentido muy querida y bueno y que esperamos de hecho volver el próximo año para ese curso de género que nos demandan todo esto que estamos contando o sea o decir la palabra técnica de educación para la ciudadanía global suena así como muy rimbombante todavía todavía eso está digamos es decir esto que a lo que tú te dedicas es algo a lo que progresivamente la sociedad va a tener cada vez más demanda ¿no? sí vamos yo en mi profesión mi formación es periodista yo soy periodista de formación y antropóloga lo que pasa es que desde hace años me vinculé por una serie de estudios adicionales y másteres y demás al mundo de la cooperación y ONES para el desarrollo y bueno el tema de la educación para el desarrollo sí es la rama de las organizaciones sociales que se dedican a esa sensibilización y a esa concienciación social que es tan necesaria por bueno por la realidad que estamos enfrentando actualmente y que por desgracia ha empeorado mucho en los últimos años en muchos aspectos ¿no? bueno eso es bastante complejo o sea la agenda 2030 porque de hecho estamos en 2022 y muchas veces vamos en el entorno de personas mayores uno sigue hablando de la agenda 2030 objetivos de desarrollo sostenible y la gente sigue sin conocerlo lo cual es un problema gravísimo porque estamos a ocho años de medir si se han alcanzado esas metas o no bueno esas son unas metas que a nivel mundial Naciones Unidas y que todos los países están presentes no son metas jurídicamente vinculantes lo cual eso es el punto débil quizás de esos objetivos ¿no? porque bueno si los países no lo logran pues no hay como sanciones ¿no? por así decirlo y el objetivo fundamental a grandes rasgos es radicar la pobreza esa pobreza cero esa educación para todos y todas en igualdad de condiciones ¿no? ese fin a la violencia esa discriminación a niñas y mujeres en todo el mundo ese amor o ese cuido del medio ambiente ¿no? que no hay planeta B y nos estamos cargando el planeta y es un hecho y bueno eso es un poquito la Agenda 2030 fundamentalmente y esa palabra que también está en nuestro curso que refleja la Agenda 2030 esa resiliencia ¿no? esa capacidad del ser humano de enfrentar las adversidades y salir a flote un poquito por el contexto que nos está tocando tan adverso que nos está tocando vivir no he pasado por alto que has dicho todo este proyecto este programa que estamos haciendo lo estamos haciendo solamente cuatro ciudades de Andalucía con lo cual una vez más en Lebrija pues a lo mejor no lo valoramos porque está aquí pero hay que ponerlo sobre hay veces que pasa ¿no? y subrayarlo exactamente que a lo mejor pues la gente de Lebrija que dice ay pues muy bien que han venido y tal pero nos puede parecer algo normal ¿no? y como que pues esto es algo que en todos sitios se hace sin embargo en solo cuatro ciudades por lo tanto afortunados también y en especial por los mayores de 55 años que tienen la oportunidad aquí en Lebrija de poder haber disfrutado de este proyecto claro y el que sea Lebrija no es algo casual o sea tiene su explicación nosotros llevamos años trabajando como decía con personas mayores porque nos dimos cuenta de la organización que las personas mayores estaban quedando al margen de las acciones formativas que a menudo íbamos a los institutos trabajamos con adolescentes o con población infantil en colegios infantiles primarias pero que los mayores los dejábamos un poquito al margen y estaban demandando esa formación entonces como decía al principio nosotros ya hemos hecho un curso un poco un antecedente a este y el año pasado bueno el año pasado y el anterior por tema de pandemia no pudo ser presencial entonces Lebrija participó en este caso desde el aula abierta de mayores y tuvimos una respuesta tan buena desde el alumnado hasta la persona coordinadora entonces esa buena experiencia porque no lo mencioné al principio pero esto es un curso que es posible gracias a la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo entonces son unas subvenciones que salen anualmente las organizaciones sociales concursan y nosotras cuando presentamos este curso actual el presente curso del que estoy hablando ahora que fue el año pasado en 2021 pensamos en Lebrija por la buena respuesta que había tenido previamente y porque ya había unos lazos y unos vínculos creados tanto a nivel municipal con el ayuntamiento como con el aula abierta de mayores que nos hicieron repetir y la verdad que creo que ha sido un gran acierto hombre ha sido yo creo que estupendo para vosotros estar aquí conocer y para todos los lebrijanos supongo que nace o sea que no sé si está previsto que se repita el año que viene está previsto o sea actualmente el curso nosotros hemos pedido una nueva subvención a la Junta de Andalucía pero es en otro ámbito diferente entonces lo que hemos propuesto como nos están demandando más actividades y más formaciones el año que viene quizás alrededor de la primavera traer aquí un curso específico de género algo más breve pero trabajar con ese mismo grupo bueno pues nos vamos a despedir de Lourdes que va a ser mamá próximamente también hay que decirlo eres primeriza ¿no? sí ¿y qué? ¿cómo lo llevas? no lo llevo muy bien muy bien las calor es mal pero bueno la calor la calor llevamos embarazada y sin embarazada pero llevamos dos semanas de regalo así que vamos a aprovechar sí hombre el tiempo se está portando bien sí sí pero bien estas dos últimas semanas bueno pues trabajando para dejar a tu bebé un futuro mejor que desde luego un planeta mucho mejor de lo que vamos teniendo hasta ahora ese es mi objetivo bueno y la organización lo que lucha es eso por un mundo más justo más solidario y más sostenible ¿no? a fin de cuentas pues lo dicho bienvenida a Lebrisca Lourdes nos encontramos nos traeremos un día a Segunda Inés Chema abuelo tú te acuerdas de ello ¿no? tú tienes edad para acordarte eso es yo me acuerdo de Colón sí, sí te acuerdas de Colón tú tienes edad que lo dicho Lourdes nos veremos el año que viene ya muchísimas gracias por traerme por darme un espacio y por escuchar claro que sí además nos ha parecido súper interesante gracias un placer un placer sin